Hola y bienvenidos de nuevo una semana más. Estoy muy contento de estar grabando un video para ustedes. Bueno, la semana pasada probamos este truco de mezclar nuestro polvo con nuestra base de maquillaje para ver si obteníamos más cobertura y ese tipo de cosas. Y según yo, me hice un look de ojos sencillo que al final estuvo un poquito más elaborado, ¿no? Y varias personitas me dijeron que lo recreara y bueno, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, ya acercamos la camarita para que me vean muchísimo más de cerca a mis ojitos. Y vamos a empezar con nuestras cejas. Tengo esta cosa porque me corté, entonces la tengo que tener si no me voy a manchar con el maquillaje, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con nuestras cejas, ¿ok? Bueno, como pueden ver ya tenemos nuestras cejas terminadas. Y utilizo este corrector que lo utilicé en el video de Rosy, en el de $100 pesos. Me gusta porque es cremosito y se empareja con el tono de mi piel. Ahora vamos a ocupar esta paletita que también me ha visto utilizar mucho, pues no tengo muchas cositas. Y vamos a utilizar este color clarito para dar transición en todo nuestro ojo, ¿de acuerdo? Bueno, como pueden ver ya nuestros ojitos tienen transición. Ahora voy a ocupar este lápiz que es una sombra en crema de Mary Kay. Se llama Mary Kay at Play Gold Mine. Este me gusta. Pueden utilizar cualquier lápizito como delineador, como cuando es el de verdes que utilicé este. Este me gusta porque es como un champancito doradito. Está muy bonito. Entonces esto lo vamos a aplicar en toda nuestra almendra, ¿de acuerdo? Esto le va a dar una base a nuestras sombras para que después como que se llena muchísimo más a nuestros parpadillos. Ahora, sin nada de producto, con esta misma brochita vamos a volver a darle cuenco. O sea, vamos a difuminar estos dos colores para que no se vea como que, ya saben, así como bloques de colores, sino que se vea todo así, integrado. So profesh. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar otra paletita, que es una paleta que siempre uso, que es bien baratita. Es esta y tiene millones de colores. Y en esta ocasión vamos a ocupar este doradito de acá, que ya le dije, y lo vamos a ocupar con estas esponjitas. De hecho, son las esponjas que vienen en esta cosa, entonces, o nuestros deditos, como mejor les gusten, ¿va? Y esto lo vamos a aplicar en toda la almendra de nuestro ojo, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a tomar otra vez este pincelito y un poquitín del color de transición, que es este, el clarito, y vamos a difuminar todo súper bien, ¿ok? ¿Verdad? Uy, me piqué el ojo. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar este colorcito de acá, el más oscurito, y con este mismo pincelito lo vamos a aplicar, pero solamente aquí en la parte externa del ojo, aquí, ¿ven? Bueno, ya que terminamos, vamos a tomar nuestro maravilloso pigmento que me encantó, que es el 12 de Bisú, y vamos a dar luminosidad. Y limpiamos nuestro pincel y volvemos a agarrar este, y le volvemos a dar cuenca para que se integre todo súper ultra bien. Listo. Ahora, vamos a limpiar abajo de nuestros ojos. Ahora, vamos a tomar este pincelito y este color, que es el más oscurito, y vamos a aplicarlo aquí abajo, hacia la mitad, solamente la mitad. Y al centro, vamos a tomar este clarito, y lo que queda. Ya que integramos todo, nada más nos faltaría ponerle un poco de luz a este asunto, entonces voy a tomar el mismo pigmento de Bisú, con una brocha así planita, o un cotonete, o cualquier cosa, y lo vamos a aplicar en la parte interna de los ojos, ¿de acuerdo? Y ahora, vamos a tomar nuestro lápiz aperlado, pueden utilizar negro, pero a mí me gusta utilizar este, porque deja los ojos mucho más grandotes. Entonces vamos a tomar este, que se llama, no sé, es el 18 de Tintaline 18, y vamos a delinear nuestra línea del agua, ¿de acuerdo? Vamos a aplicarnos máscara de pestaña, tanto arriba como abajo, y pestañas postizas, ¿de acuerdo? Listo, ya tenemos nuestros ojos terminados, como pueden ver. Ahora vamos a hacernos todo nuestro rostro, base, contornos, iluminaciones. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora vamos a hacernos los labios, ya que tenemos nuestra pielecita hecha. Leí un comentario que me decían que tengo los labios bonitos, y que no me los debo de delinear, porque ya de por sí están bien, pero muchas gracias, pero me gusta delinearlos, porque este color, nomás como que solito no me agrada, entonces los combino para crear como que un color degradado, que se vea padre y que me guste, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. Y también me gusta delinearlos, porque siento que como que cuando los maquilló, como que no me salgo de la rayita, como los niños en la primaria, así. Entonces vamos a empezar. Bueno, este es nuestro look final, como pueden ver, está bien facilito. De verdad, les invito a que lo intenten, y que me etiqueten y me muestren qué tal les va. De verdad, inténtenlo. Es muy fácil, y bueno, si no nos sale la primera, vamos, solamente es maquillaje, nos lavamos nuestra cara y, brum, volvemos a empezar. Digo, nadie nace siendo experto, hay que practicar para que nos queden así las cosas. De verdad, háganlo, inténtenlo. Tómenlo como terapéutico. No se me frustren si no les sale. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que están de todas suscribiendo, y que me dejan muchísimos mensajes bien bonitos, y que me hablan de Honduras, de España, de Argentina, de México, de Tijuana. Me han hablado de Monterrey, de aquí de Mérida, de muchos lugares. De verdad, muchísimas gracias por todas las cosas bonitas que me dicen, y que me dicen que han aprendido por mis videos y ese tipo de cosas. De verdad es que me da muchísima ilusión y me llena de alegría saber que aprenden algo de esta personita que está del otro lado de la pantalla, y de verdad es que cada vez que me escriben algo, lo siento tan cerca. De verdad es que me ilusiona muchísimo. Muchísimas gracias, de verdad. Y porque me piden saludos también, y hablando de saludos, ahí les va. Está la libreta mágica de los saludos. Esta semana le vamos a mandar saluditos a Blanca Monserrat, a Paola Morelia, a Dayana Hernández de Jesús, a Steph Valles, y a Gaby García García. Muchísimas gracias por ver mis videos, y a todos, todos les mando muchos saludos. De verdad, muchas gracias por ver mis videos. Y bueno, siempre leo sus comentarios. De verdad, creo que ya lo repetí mil veces. Y vi que me han estado pidiendo un tutorial para un maquillaje de niñas. Entonces, si quieren que hagan ese tutorial, regálenme un like para que yo sepa que sí lo quieren ver. Y ya yo busco a la niña que voy a maquillar para que la maquille, ¿de acuerdo? Y pues nada, si eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas a mi canal. Todos mis videitos aquí yo los hago con muchísimo cariño para ustedes. Y a que me sigan dejando comentarios. Yo a todos les trato de responder lo más pronto posible. No es que andete pegado al teléfono, pero pues sí me dio ando, ¿no? También te invito a que me sigas por mi Instagram, que es Raul-Archival, que es la red social donde estoy un poquito más activo. Muchísimas gracias de nueva cuenta a todos los que se han estado suscribiendo. Y pues nada, bonito fin de semana. Que la pasen muy padre. Que salgan, que se relajen, que duerman. Que hagan lo que quieran hacer, ya que es fin de semana. Y nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Adiós.